Autoridades de la Secretaría de Salud de Cúcuta siguen insistiendo en la importancia de la vacunación contra el COVID-19. Hoy nos encontramos con un habitante de la ciudad de Cúcuta, quien nos va a hacer la invitación para el proceso de vacunación. Buenas tardes, mi nombre es William Benjamín Usaeta Herrera, vivo en el barrio El Contento. Y los invito a todos los cucuteños a que se unan a esta causa noble. Sí, buenas tardes. Asimismo, tenemos información de Astrid Urbina como jefe de inmunización del plan que se ha venido desarrollando en la ciudad de Cúcuta, quien nos ampliará esta información. Cordial saludo del día de hoy, queremos hacer la invitación a toda la comunidad del municipio de San José de Cúcuta a llegar a cada uno de los puntos de vacunación que tenemos habilitados en las comunas de la ciudad. Son 23 puntos de vacunación contra COVID-19 que están dispuestos para que cada uno de los ciudadanos llegue a iniciar o completar los esquemas de vacunación. Hay que recordar que todos los niños de 3 a 11 años deben tener mínimo dos dosis de vacuna. Los mayores de 12 a 17 años deben tener tres dosis y todos los mayores de 18 ya debemos cumplir con nuestra cuarta dosis de vacuna. Entonces, continuamos la invitación para que padres, cuidadores o cada uno de los ciudadanos lleguemos a iniciar y completar esos esquemas de vacunación contra COVID-19. Para Diario del Pueblo, reportó María Betín Angulo, la voz del pueblo en la frontera.